Marce, ¿cuando tú te mueras vas a ir al cielo? Sí, mi amor, yo sí creo porque yo he sido buena persona, yo ayudo a la gente, sí, yo creo que sí. ¿Y tú crees que yo también? No, mi amor, usted es diferente porque usted reencarna. Imagínese que usted la recoge el reciclamor, se lo lleva hasta una bodega de reciclaje, allá dura espichadita un buen tiempo, luego un camión la recoge y lo lleva a una planta de transformación, que allá en la planta usted pasa por unos procesos re bacanos, la suben, la bajan, la lavan, no he dicho, le hacen de todo, hasta que le conviertan en pelletsito, que es una cosita chiquitica de plástico y es la materia prima para que usted vuelva a la vida en forma de botella. Uy, súper chévere, Marce. Pero si la gente la bota en la bolsa negra, usted puede terminar en un relleno sanitario. ¡No! Pero tranquila, mi amor, que conmigo está a salvo, no se preocupe, más bien apúrese que ya viene el camión. ¡Gracias!